Aquí es sorprendido en este escenario Atlantis Y aparecen La máscara, Rush y la sombra Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo Capitán de una esquina Atlantis, capitán de la esquina opuesta La sombra Esta es la batalla recontra Super Estelar Segras y señores desde la Arena México Supuestamente técnicos en contra de técnicos Sí, cómo no Así aparece Rush Así aparece la sombra Así aparece la máscara Estos hombres que se están dando a llenar A todo lo que dan sobre Máximo La vida en rosa Que no hay que tocarlo Ni con el pétalo de una rosa Y Atlantis que ni siquiera se ha podido quitar La capa de presentación Señoras y señores Estas son las condiciones en esta batalla Super Super Estelar Desde el Rin Sagrado Y desde que apareció Miguelito Linares La sombra directamente sobre Atlantis Leyenda Tal parece Que este hombre El de la Comarca Lagunera Un multicampeón en el Consejo Mundial de Lucha Libre Ya trae un pleito casado Con el estandarte del Consejo Mundial Así es efectivamente Señoras y señores ¿Qué manera de iniciar este combate? No dejaron llegar al cuadrilátero Atlantis Cuando ya la sombra estaba encima del Rush y la Váscara Ahí con todo sobre el Valiente Vean nada más Máximo fuera del cuadrilátero Sincronización plena Aparece la sombra Y Valiente recibiendo este patadón tremendo de la Váscara De un solo lado Este arranque de combate La primera caída Señoras y señores De nada más Máximo Pasándola mal Rush con todo Y vienen los tres Vaya patadón Es aire Estos hombres Sobre Máximo ¿Qué te parece este arranque El Rey Bucanero? Fuerte 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 Estos luchadores Que pues son realmente espectaculares Son estelaristas Hoy por el 100% A veces rudos A veces técnicos ¿Quién los entiende Leo? Efectivamente Rey Bucanero Viene Rush Golpeando de esa manera Hace lo propio La Máscara Y qué me dicen De la sombra Que también Le entra Al jueguito Atlantis Y esa Máscara Rota Ya le están partiendo Prácticamente Su Máscara El referee Que trata de intervenir Pero se da cuenta De que son demasiado La artimaña del montonero Por más que trata De persuadirlos No logra Tranquilizarnos Y ya dejaron Sin máscara Atlantis Esto es descalificación Por supuesto Ahí es que antes ya Levantando la mano De Atlantis Que se quedó Por momentos Con el rostro al descubierto Ese secreto De 32 años También guardado Por parte de Atlantis Corría peligro En serio Gracias a la sombra El público Vean ustedes Atónito Boquiabierto De lo sucedido Con el estandarte Del Consejo Mundial De Lucho Libre Por supuesto Dándole la espalda A la sombra Rouge Y la Máscara Ahí todavía La sombra Trata de voltear Atlantis Para que muestre El rostro Vean nada más El trabajo En conjunto Por parte De estos supuestos Técnicos Dejando así Sin su capucha Sin esa máscara Legendaria Atlantis Rápidamente Al tirantes Aplicando perfectamente El reglamento Descalificó A Rouge Y sus secuaces Esa fue la historia De esta Primera caída Señoras y señores Aquí en la Arena México Viernes El 18 de septiembre La fiesta Del 82 aniversario Del Consejo Mundial De Lucha Libre La gran fiesta Recuerden La cita Es aquí En la monumental Arena México Vaya cartel Que se ha preparado Para tal ocasión Recuerden 18 de septiembre A mí me gusta A mí me gusta Que un duelo Entre la sombra Y Atlantis Con las máscaras Festejaría Muy bien Ese aniversario ¿Tú qué dices Julio? Sería sensacional Como sensacional Es la chica también Que anuncia La segunda Segunda caída Y sensacional La golpiza Que le están dando A Máximo Bueno La sombra Aparece en todos lados Atacando A diestra y siniestra Ahora el turno El sufrimiento Es para la corazón De Mercillo Por parte Del Toro Blanco Rush Que vaya Que si tiene La manita pesada Rey Bucanero Y tú lo sabes Perfectamente Sin duda El güey Ya me ha tocado En varios enfrentamientos En mano a mano Contra Rush Un hombre bastante fuerte Bastante rudo Pero que se ha topado En piedra Contra el Bucanero Eso sí Ahí sí te creo No les hagas caso Rey Bucanero Yo sí te creo Porque tú sí eres Hombre Hombre Ay manita No como otros Bueno aquí tenemos A Rush Déjame ahorita Que pueda hablar Junto La sombra Se lanza De esta manera Como vuelo Dio en el objetivo En el target Y aprovechan Estos hombres Que son rudísimos Para Quitarse las ropas Nada más Aunque en el papel Le digan Sigan diciendo Que son Cuidados Ahí está Quitándole La ropa A Máximo Cuidado Porque se va a sentir Desnudo Afortunadamente Traía algo abajo Porque a Máximo Le gusta andar Así a flor de piel No Si algo tienes Pudor Bueno Qué bueno Te han dicho ¿Verdad Julio? No lo hemos visto Pudor y lágrimas Ahí está Justamente Máximo La vida en rosa Bien por el lazo Al cuello Se lanza Con obólido La sombra Lo encuentro En el camino Parecía fantasma En su camino Y ahí el referee Se desgañita Tratando de llevar A buen término Este reglamento Máximo Para afuera El valiente Rush Todos contra Atlantis Vaya falta de respeto Para la leyenda viviente De la lucha libre mexicana Y ahí va Atlantis Treinta y dos años Ahí va sobre la máscara De la sombra Pero ya llegó Rush Y también la máscara Así va a ser Muy difícil Para Atlantis Julio Sí definitivamente Los compañeros Están tratando De apoyarlo Pero bueno Rush y compañía Están con todos Especialmente La sombra En contra de Atlantis Se va El esquinero Viene ahí Tremendos rodillazos Sobre Atlantis El rey Atlantis leyenda Ya lo tienen En el toque de espaldas Uff Tres palmadas Adiós Atlantis Y es así como Rush La máscara Y la sombra Sellan Sellan este trabajo En conjunto Hay que recordar Que en la primera caída Atlantis Al ser Desenmascarado Se llevó la victoria Por descalificación Vamos a recordar La historia cercana Cuadro por cuadro Acción por acción Vean los rodillazos Letales de la sombra Con esa fortaleza Con el impulso Con ese coraje Cuántos rivales No han lesionado La sombra Esperemos que Atlantis Todavía está en condiciones De vivir La tercera caída Pero bueno Literalmente Con ese golpe Hasta movió El ring sagrado De la arena a México Letal como siempre En la sombra Apoyado por Rush Por la máscara Haciendo de las suyas Estos hombres Y bien Así se escribió La historia Señoras y señores Amigos Se parte del 82 aniversario Envía la palabra CMLL Desde Tutancel Al 22626 Y contesta correctamente La trivia Podrás ganar boletos Máscaras Y convivios Con las estrellas Del Consejo Mundial De Lucha Libre 22626 Y sea el invitado De lujo Del Consejo Mundial Vámonos Con este espectáculo De primera Esta es la tercera Tercera caída En esta se define Tocho Morocho Atlantis Asfixiado De esta manera El oxígeno No puede ingresar Al organismo Y por lo tanto Pues las células Se mueren Y ahí Rápidamente La máscara Trata de acabar Con Máximo La vida en rosa Pero A Máximo Solamente lo acabas Con amor Rompiéndole el corazón Con amor Con amor Y después de rompes El corazón Es la única táctica Sí, sí, sí Y el que le están rompiendo El físico Es Atlantis Y qué me puedes decir Leobardo Magadán De esta golpiza Que le está dando La máscara A Máximo Son de la misma sangre Sí, pero Aquí cada quien Para su santo Y bien Por la máscara Que está Mostrándose En profesional Mostrando Que es Leal a su equipo Y aquí está La repetición Para que ustedes Uy Qué golpazo Bucanero Tremendo patadón El que le dio Prácticamente Le anda volando Hasta la cabeza Máximo Y Máximo Ahora sí No se ha visto Pero para nada No lo he visto Julio Está bien que Máximo Sea de trompo fácil Y de lengua ágil Pero no hay que tratarlo así Que de hecho A ninguno de los técnicos Les ha costado Bastante trabajo Han ganado La primer caída Por descalificación A través de una golpiza Que les dieron De una tremenda paliza En la segunda caída Así es que Los técnicos Lo han brillado Y sobre todo Este pique Que está agarrando Entre la sombra Y aclante Señor Linares Sí, pero que los dejen solos No que se mete La máscara Y Roush Y con todo Los tres rufianes Ahí Como egresados De la Santa Inquisición Y de nada más Este tipo de actitudes Ahí de Roush Arrancando De la cabeza Atlantis Severo Hacia la esquina Se quita Atlantis Atención Aquí está la quebradora Sobre la máscara Sobre Roush Sobre todo blanco Y sobre la sombra Y va sobre la máscara De la sombra Sobre esa capucha El referí Le llama la atención Y vean ustedes Pero cuidado Porque ahí está La máscara Y Roush Rescatando A la sombra Sin embargo Continúan Fuera del cuadrilátero En ese intercambio De golpes Vaya que si ha sido Una pesadilla Para Atlantis Este gladiador La sombra Que además Viera apoyado Y aquí Surca en el espacio Valiente Y máximo Con todo Y la quebradora Ahí te los dejo Leobardo Efectivamente Miguel Aquí está Atlantis Con este Toque de espaldas El referí Tiene que detener Aquellos Mientras La sombra Cometa esta falta Conta de tres latinos Corazón Que se detiene Y gana El equipo Más poderoso De este rondo De batalla De seis por seis Ya maga Ya La sombra Y la máscara Que dicen Arriba en América Sin duda alguna Julio ¿Cómo se llama esa tercia? Pues no sé La verdad La verdad No lo sé Lo que han hecho Aquí en este escenario No tiene nombre Tú como rudo Como técnico Rey Bucanero No puedes No puedes Permitir En un comentario Una victoria Sí Para Rush y compañía Todos fuimos testigos En esta arena México De ese robo De ese infusión Al reglamento A ver Dilo Bucanero A ver Vamos a escucharte Estás Estás muy crecinito Insoportable Escucha Te voy a decir una cosa Muy muy concreta Te exijo Y te pido Una lucha De máscara Contra máscara Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso Yo quiero ver eso Máscara Máscara Contra máscara Muy óxulos Los escobardes Misioneros Oye Esto está muy bueno Cuidado porque Acá vienen estos Que son ¡Ey! ¡Silencio! Que regresaron Sus dioses Los ingobernables Atlántico ¿Estás Seguro De Lo que me pides? Sí Estoy seguro Mira Escuche Buen día Dale Más fuerza Acepto El vuelo Máscara Contra máscara Ay, ay, ay Señoras y señores Escuche Y los quiero Este 78 Este 82 82 Aniversario Tú Y yo Solos Máscara Contra máscara Ay, señoras y señores No sabemos No sabemos Si están Presos De la calentura De este combate O así Están llenos de coraje Para esa confrontación De las máscaras Máscara, Julio Si, ya le está arrasando Nuevamente la máscara Y hay que recordar Un detalle importante Leobardo Magadán Ray Bucanero Y Miguel Linares Hay una historia Pendiente Del 80 aniversario Sombra y volador En contra De Atlantis Y último guerrero Y bueno Así como se dieron Las cosas Todo puede suceder En el Consejo Mundial De lucha libre Y tenemos Eso sí Ya seguro Una fecha pendiente 82 aniversario 18 de septiembre Todo puede suceder Bueno, güey Le quita la máscara A la mala A la brava En una acción ilegal Ahí están los retos Vamos a esto A la baja de la repetición Observen nada más El vuelo espectacular De Máximo Valiente Y luego este patadón Artero Aus De la sombra Sobre Atlantis Más claro ni el agua El referee de espalda No se da cuenta Discutía con la máscara Y Rush Venía el patadón Simple trámite Julio Aquí lo cubría Para las tres palmadas Sí, señoras y señores Todos fuimos testigos De ese robo A Atlantis Esa humillación Y también todos somos testigos De ese desafío De máscara contra máscara La sombra Frente Atlantis En esta ocasión Estamos llegando Al final de esa transmisión Generada en la capital De la República Mexicana En el país De la lucha libre Con los mejores técnicos De la televisión El staff del Consejo Mundial Y en este palco De transmisiones Rey Bucanero Quiero ver a Atlantis Y máscara Y máscara En ese aniversario Leobardo Magadán Rudísimo de 5 estrellas 7 suelas Y gran turismo Don Miguel Hinares Y Rodríguez La voz de la experiencia Soy Colosés César Rivera Hasta la próxima Y recuerden El 82 aniversario 18 de septiembre Aquí En la arena México U, U, U U, U U, U, U